saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y esto es un nuevo vídeo de cono suba estamos aquí en la versión global para echarle un ojillo a lo que es el evento que lo tengo retrasado porque voy con retraso eventos vamos a echarle un vistazo a la tienda me dejado está formando un poco la misión para tener ticket para que nos humille un poco aquí nuestro amigo que le tiemble el cerebro vamos a la tienda de lo primero ya de por sí voy a recomendar lo primero pillar las cosas que yo ya he pillado que son las potis las potis y el arma es lo primero a lo que le ha dado prioridad el arma si habéis sacado a ren si no obviamente a ver yo la pillaría porque va a ser un arma que sólo se puede hacer una vez y va a servir para gente de lanza pero obviamente la prioridad para mí ha sido porque tengo a ren después las joyas del dragón carmesí que las pillé para el vídeo anterior del camino este de los ancianos la prueba de los ancianos y sin más y no seguramente habría pillado otra cosa que hay que pillar las manzanitas hay que pillarlas todas las zana para dárselas a nuestra emilia tan o a ren si os ha salido también después la potis habilidad como siempre a partir de ahora siempre también los bloques felinos cuántos los tres hay que sacarlos las joyas carmesí estaría bien hay que sacar las más baratas si yo la he sacado las primeras las más baratas hay que sacar también las otras las que son más caras y también hay que hacer mucho palmeo el cetro marino seguramente lo conseguiréis sacar con la misión así que yo no le daría mucha prioridad pero si al final veis corto por lo mismo podéis sacar una copia que nunca está de más yo a esto las piedras mejoradas de mejora moderada le voy a dar prioridad 100 de 100 mucho más que estas y mucho más que las considerables porque la estas plateadas las de hierro son las que más me faltan con diferencia los cálices que ahora hacen falta tanto para evolucionar personajes como para como para el camino este de la prueba de los ancianos esto ya no tanto los materiales estos son fáciles de farmear igual que las potis sin más el dinero bueno si os falta dinero aquí tenéis un poco cuesta mucho voy a pillar también la carne por cierto y más más sana de ésta más manzanas montón de manzanas hay 100 hay 200 manzanas madre mía se van a poner pues estas cuestan 5 1 y ésta y ésta 5 también la han puesto como después no y la medalla así si las series pues como siempre a ver tenemos dos semanas desde que empezó el evento da tiempo de sobra a sacarlo todo vamos a darle un poquito a jugar al buen auto clicker manual que tanto nos gusta y lo podremos sacar todo ya digo todo eso que he dicho hay que sacarlo seguro bueno si no queréis las piedras moderadas he visto gente que tiene muchas pues si vosotros sois de esos afortunados y no tenéis prisa por por sacar más pues sin problemas yo la necesito pero vaya como como el comer como el agua vamos con el nivel experto y vamos con mi equipazo a ver qué nos hace la última es creo que lo dice en tres no lo dicen cuatro creo en directo lo dice creo que le dicen cuatro pero esta vez ren viene con su mornistán al tres aunque emilia sigue con su báculo puerco pero bueno creemos firmemente en nuestro equipo tenemos plena confianza vamos allá a ver qué hace en dos no confío pero en pero en tres en tres podemos equipo equipo en tres podemos con un super vamos a ver qué tal bueno mi problema principal es que sigo sin hacerme protecciones y me meto unos guantazos que vale podría haberme hecho protecciones podría a lo mejor así pues no sé me podría tirar la ulti esas cosas pero para que quien quiere protecciones mejor que se cargue me pego un guantazo y me los mata todos así es como me gusta así me gusta me gusta el riesgo me gusta el límite y no me ha pegado como no hay tampoco es muy bueno que mete a mi pobre airis la verdad está molándose como debe ser y vamos a ver si red me puede carrilear un poquito puede tirar un bien 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 ha fallado tira ulti y no he visto cuánto lo ha hecho pero bueno si seguimos así le podemos hacer tres como vamos a ir ahí no está muertísima agua que hace más ok le hemos hecho un 34 estamos al límite tenemos que hacerle eso todo el rato y me gusta tirar a la ulti porque arceus ha querido la verdad negumin ha tirado a la ulti de de milagro mientras esto se carga estoy aquí farmeando un poquito también de jp vamos a ver tengo que prepararle las defensas pero es que no se podría hacerlo de una vez y dejar de de decírmelo menos decírmelo a mí mismo y más hacerlo pero al final nunca lo hago que encima me he puesto a mejorar la morning están y si hago defensas no les voy a mejorar nada es que soy un desgraciado soy un desgraciado me faltan ítem por todos lados aquí hace falta ser un buen wallet y empezar a gastar en ítems bueno 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 que le tiramos las dos ultis sí 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 no vamos ni tan mal le hemos tirado la ulti de de iris la de megumin a ver si pudiera curar que buena aunque guantazo supremo así que a tomar por saco ahhh mierda ufff ufff pero no te mueras dale una ultima vez por el amor de dios aqua bueno le hemos hecho un 35 osea que si le hemos hecho un 34 y le hemos hecho un 35 esta vez con un 31 debería valer esta todo fácil eh no me la liéis el nivel difícil me lo estoy haciendo de uno excepto la ultima vez que me he despistado de las pocas veces no 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 es que no últimamente como me había confiado ya no lo estaba mirando y ha faltado que no lo mire para que se lo se quede a nada de vida el boss que no se que habrá pasado supongo que megumin no habrá tirado la ulti es que no se ha sido un poco extraño esto como pinta pues no lo se la verdad bueno no ha tirado la ulti todavía megumin así que debería ir bien entre la de iris y la de megumin deberías estar bastante morida vale bueno en 3 ni tan mal estoy lejos del 2 pero porque me mata muy rápido osea si ganase un poco de de resistencia igual podría igual podría mejorar ya me podías haber dado de los moderados la verdad pero bueno y ese pack a ver vamos con el difícil y vamos a confiar en que lo vamos a hacer perfectamente esta vez y de una o por lo menos voy a estar atento para resetearlo si no lo hacemos de una ya te digo yo y como digo aquí seguimos de farmeon jp la verdad es que me esperaba el boss más difícil el poder hacérmelo de una en difícil me ha extrañado un poco me creía que iba a costar más sobre todo porque el ultimo evento no me lo hacía de una el difícil así que bastante bastante bien el extremo si me está costando bastante más se nota que pega leche bastante más contundente pero aún así ni tan mal a ver cuanto pega con esto bueno aguantamos bien pero estamos otra vez algo está fallando en mi equipo no le están quitando la mitad en 30 segundos bueno ahora sí gracias a megumi pero no sé si cura un poquito la ren confío en la ren aquí plenamente ren es una fuente de daño entre la ren y sobre todo a iris a iris que le vendría muy bien cargar la ulti otra vez no te voy a decir que no ahí está emilia tan y estamos ahí ahí eh a iris le da tiempo a tirar la ulti otra vez uy me confío ufff con dos segundos pero pero porque estáis haciendo yo tan poco daño ahora que os ha pasado ayer molabais más hay el informe de batalla porque esto no es ni medio lo normal la iris obviamente es la que me ha metido megumi es que está casi casi ahí ahí con rem y emilia ha metido bastante la verdad a ver conseguir un arma mejor a emilia no voy a mentir sería una mejora contundente la verdad pero bueno ni tan más como veis bastante facilito y por ahí he visto algún que otro equipo free to play bastante que se lo hace bastante fácil sobre todo confiando también mucho en emilia tan que maxeando a tope os recomiendo que la maxéis a tope lo primero a subirle también la amistad y tal y si encima le ecéis el trial of the ancient este pues más va a meter y bueno eso sería todo por el por el vídeo de hoy ya habéis visto lo que os recomiendo de la tienda echarle un ojo sobre todo pillar todo lo referente a lo de los ancianos porque igual ahora mismo no vais a subir nada o os falta mucho para subir pero seguro que lo acabéis agradeciendo esto en todos los eventos que van a venir a partir de ahora hay que pillarlos todos siempre hay que pillarlos todos siempre porque al final aunque yo que sé estéis subiendo a megumin y necesitéis las de fuego las carmesí pues al final os vais a necesitar para otros personajes las de jade o las de dragón oscuro vais a necesitar todo así que ir pillándolo a currar aquí un poco en el buen farmeo y a pillar todos los objetos ya digo las neko las manzanas las potis sobre todo la de tres estrellas las joyas de jade lo más importante los cálices yo también los pillaría y bueno y ya he dicho las piedras de mejora aunque bueno ya depende un poco de vosotros las medallas de eris y de asis siempre son importantes las potis de emilia que es lo primero que haría y la morningstan no la o lucero del alba no la dejaría pasar porque va a ser la única vez que vais a poder tener esta recipe ya digo va a ser una lanza que aunque no tengáis a ren vais a poder usar para otros personajes y está bufando fuerza física y agua que está bastante bastante bien igual para cuando se vengan nuevos personajes de agua o una nueva lía le puede venir de agua bueno de agua y de lanza o de lanza a secas puede venir muy bien así que no la dejéis por mucho que no os guste el ren que no la tengáis o lo que sea pillaros el arma porque más adelante la podéis agradecer y nada por aquí nos despedimos al menos no me ha quedado excesivamente en lado ah largo el vídeo que no sé ni hablar y me voy a jugar al revived witch que todavía no lo he probado y quiero ver que tal está espero que os haya gustado dejaros un like una suscripción que siempre se agradece os dejo en descripción redes sociales y tal para que me sigáis y estéis al tanto de todo y ya sabéis un comentario siempre se agradece nos vemos en el próximo vídeo adiós